El mismo sueño otra vez. Siempre con la misma casa. ¿Será que me estoy volviendo loco? ¿Qué se supone que significa todo esto? El mismo sueño otra vez. El mismo sueño otra vez. Así que, no le dieron el permiso y por eso no me puede acompañar. Sí, no voy a perder la oportunidad de visitar el puerto. Leí que es un lugar seguro. Si quieres te puedo leer el folleto. Sí, ya te voy a leer el folleto. Es un pueblo pequeño, costero, de casas con aspecto colonial, en donde predominan las personas mayores con historias fantásticas. El lugar es perfecto para relajar la mente, respirar aire fresco y disfrutar de hermosos paisajes acompañadas de personas con un estilo de vida tranquilo, alejadas de las rutinas caóticas de la ciudad. Bueno, las vacaciones realmente no van a durar mucho, porque con el estrés de la apertura de la galería y todo eso, es justo lo que necesitaba. Un momento, un momento para alejarme de todo. Sí, sí, te llamaré desde el hotel al llegar. Dale, saludos a todos. Te amo. Hola, sí, ya voy saliendo. Dale, tú lo cuidas. Por favor, cuida bien Scrappy. No voy a hacer que después lo mates como la otra vez. Sí, o sea, sí me acuerdo cuando casi lo mata. Dale. ¿Lo alimentas bien? Gracias. Nos vemos el lunes. Dale. 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 Gracias por ver el video. Todo simplemente perfecto. Cualquier persona sería afortunada al vivir aquí. Ya les digo, pero... Buenas tardes. ¿Será que tienes un reloj para que me digas la hora, por favor? Ah, bueno. Mira, son las 4 y 5. Ah, muchas gracias. También será que me puedes ayudar a encontrar un hotel. Es que soy turista y estoy un poco perdida. Esta es la dirección. Bueno, mira. Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que tengo muchas dudas y quisiera saber si tienes alguna información sobre la casa que está entrando al pueblo. Bueno, sobre la dirección te puedo decir que tu posada queda a dos cuadras a la izquierda. Entonces ahí llegas súper rápido. Sin embargo, sobre la hacienda que está allá atrás no sabemos mucha información. Solo que vive un chico muy extraño allí y se la pasa solo. No sabemos nada realmente. Muchas gracias. Aunque al ser un pueblo tan pequeño yo me imagino que todos sabrán las historias. Mira, realmente lo único que sabemos es eso que te acabo de decir. No sé realmente muchas cosas. Y se me hace tarde. Tengo que irme. Claro, tengo que irme. Mira, a veces parece que todo continúa a nuestro favor para obtener lo que queremos. Pero no es muy seguro seguir esos caminos. Puesto que el destino no se retira hasta obtener lo que le corresponde. Bueno, disculpa. Adiós. Gracias. Gracias. Hola, disculpa. ¿Es tu casa? ¿Y para qué quieres saberlo? ¿Acaso eres otra reportera que va a hacer historias misteriosas sobre la casa? Eh, pero... No, no. Ni siquiera me interesa tu respuesta. Y respondiendo a tu pregunta, no. La casa no es mía. No tengo ningún poder sobre ella. Aunque quisiera. Entonces podrías mostrármela. Lo que pasa es que estudio artes y me parece muy bonita e interesante. Pero ¿cuál es todo este interés tuyo en la casa? ¿Acaso no puedes verla ya? Aunque parezca una locura. He soñado muchísimo con ella. Y siento que tengo que entrar. Mi nombre es Laura. Daniel. Daniel, ¿quién está ahí contigo? Que yo sepa que siempre viene gente nueva, pero nunca los dejes entrar. Quiero que sepan que no voy a causar problemas. Solo quiero ir a la casa y mirar lo más pronto posible. Daniel, no creo que quieras entrar. Después no vas a poder salir. No culpas el destino de tus malas decisiones. Bueno, vamos. Pero por favor no te detengas. Hay mucho menos a tocar los... ¿Cuádenos? No, solo... solo ven. ¿Es de tu familia? Es el cuadro. Una vez que un objeto sea incorporado a una pintura, acepta un nuevo destino. Supongo que es de tu familia. ¿Tienes otros? Es que voy a iniciar una galería en la ciudad y sería interesante mostrar otros. Lo único es que... ¿Por qué tiene la fecha como borrosa? Algunos detalles no son importantes. ¿Puedes por favor seguir conmigo y no detenerte más? ¡Gracias! 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 Esta es la habitación principal. ¿Le gusta? Es hermoso. Debe ser una reliquia, así como la casa. Si te gusta, puedes quedártela. Ven, dame tu mano. Perfecto. Tal y como me lo esperaba. Sigamos. Ya es tarde y... Debo llegar al hotel para avisar en el camino que estoy bien. Muchas veces, las personas se dejan guiar por los detalles y no recuerdan lo que buscan realmente. La casa es espléndida. Sí. Si tuvieras que quedarte aquí, ¿te quedarías? Mientras la vida me siga atrayendo, definitivamente sí. Daniel, ¿qué haces allá aquí? Lo siento, no hice. ¿Por qué la dejas entrar? ¿No te das cuenta de que lo puede arruinar todo? ¿Y si encuentra él? El anillo. ¿Dónde está mi anillo? Tuvo la necesidad de entrar a la casa y se lo concedí. Nunca pensé que el destino se lo encomendaría a ella. Las cosas cambian, Angélica. Tenés que aceptarlo. Maldita perra. Nunca debiste venir a esta casa. Todo esto es tu culpa. Nunca debiste existir. Soy la única en esta casa. Ella es mía y él también. No permitimos entrosar aquí. Y tú eres una de ellas. Daniel. Qué bueno que despertaste. Habías dormido mucho tiempo. Ha dormido durante tres días. Es 11 de noviembre. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No entiendo. ¿Por qué Eunice intentó atacarme de esa manera? ¿Qué pasa con esta casa? ¿Qué pasa con este anillo? Tranquilízate, Eunice. Solo, por favor, toma el té de hierbas que te traje. Y luego te lo explicaré todo. Eunice, ¿por qué me dice así? Debo encontrar la manera de salir de aquí. Es posible, porque ella lo quiso así. Recuerdo cuando llegamos a esta casa. Éramos tan felices. Pero la plaga te rebató de mis brazos. Un año después de tu muerte pinté el cuadro. Y jamás me imaginé que ese sería nuestra salvación. Nuestro ángel guardián. Pero así fue. Ella te devolvió a mis brazos. Y ya nada podrá separarnos de Eunice. ¿De qué hablas? ¿Quién es ella? Ella, ¿estás loco? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Qué me hiciste? El té tenía plantas inmovilizadoras. Perdóname, querida. Intesté explicártelo, pero... Antaño me llamaban loco. Me llamaron de todas las maneras que puedas imaginarte. Pero eso fue antes. Este es el ahora. Y la casa escoge, Eunice. No entiendo nada de lo que estás diciendo. Estás confundido. Yo no sé Eunice. Mírame. Nos conocimos hace días. No tengo nada que ver con esto. Por favor. Déjame ir. Tengo familia. Una carrera que terminar. Un futuro. Ya no tienes que temerle a nada. Nuestro matrimonio es tu título de propiedad. El anillo te marcó. Y la casa decidió, Eunice. Cuando menos te lo esperas, el pasado puede venir y remover el presente. Y nunca sabes hacia dónde te va a llevar. Solo te queda la esperanza de que sea hacia un sitio donde quieres ir. Y así te pasó, Eunice. Pues viniste. Tú decidiste regresar a mi lado. Tranquila, Eunice. Te prometo que confinada en la casa estarás a salvo. Si la casa decide. Se trata de sujeto de género femenino, que lleva por nombre Eunice Pacheco. 24 años de edad. De tezcaucásica y con textura delgada. Con apariencia pulcra y desorganizada. Se mostró pasivo y eutímico al momento del ingreso. Con diagnóstico de trastorno de personalidad borderline con ideas delirantes. Gracias, enfermería Laura. Fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Cuatro. Sí, se atrofa ella. Citarla. Sí. 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 No. Sí. Sí. Gracias por ver el video.